Mientras tanto en el Muguita Sánchez de la Chorrera, también el viernes y también a las 9 de la noche se enfrentará el San Francisco frente al Chorrillo, partidazo también de pronósticos reservados. Los monjes están más que motivados, hace rato que quieren estar en una final y van a tener un duro rival con el Chorrillo, es el partido de ida a las 9 de la noche. Los partidos de vuelta, el sábado 15 de noviembre en el Estadio Maracaná a las 7 de la noche, el Chorrillo-San Francisco, ese partido va por TV Max el 15 de noviembre. Y en el partido de vuelta, en el Robert Fernández, también a las 9 de la noche, el Sporting se enfrenta al San Miguelito. Escuchemos a Gary Stempel. Muy bien, ya creo que cuando estamos en los semifinales, la motivación crece, la expectativa crece, y los jugadores ya entrenando duro todos los días, esperando el compromiso para el viernes. Venimos trabajando bien, el grupo Anímicamente se encuentra bien, todos unidos, todos jalando para un solo objetivo que es esta primera llave de semifinales. Esperando siempre el apoyo de toda la afición y nosotros dejando todo en la cancha.